¿Tenemos conciencia ecológica a los rosarinos? Hay que reciclar, cambiar algunas costumbres. Ellos nos cuentan cómo. Comienza el Broker Verde. Nos sumamos nosotros con Futuros, compañía de ideas, aportando las ideas. Y ellos el espacio y un montón de cosas. O sea, esta es una propuesta interesante para la ciudad. Se suma la municipalidad y muchas ONGs de Rosario. Y pequeños emprendimientos de realmente chicos que están haciendo mucho, que están trabajando para lograr una Rosario sustentable. La idea es que vengan a pasar un buen momento al Broker del Boulevard. Y a la vez aprender un poco sobre qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Y en noviembre una sorpresa con un cierre. Para todos los rosarinos. Va a haber lugar para todos. Tu amiga tira un papel en el piso. ¿Qué haces? No, inadmisible. Inadmisible. Los papeles al bolsillo, el que fuma la colilla también, se la guarda. Nada, nada. Al piso nada. Recilar basura sería lo ideal. ¿Tenemos conciencia ambiental? No, no creo. Me incluyo en la mayoría también. Solina, adelante tuya y tira un papel. ¿Qué le decís? Que se le cayó algo, que por favor lo levanten. Temos la vergüenza. Sí. El rijo se baña durante 40 minutos. Demasiada agua potable para bañar a un nene de 7 años, le digo. Así que... Penitencia. Penitencia. Apagamos el calefón. Le pegamos un grito. Menos autos y más bicicletas. Como esta de bambú que está acá, ¿no? Puede ser. ¿No se rompa? Sería bueno tener menos autos porque aparte ya con el tránsito que hay no se puede circular. La bicicleta es el principal medio de transporte en ciudades europeas, en ciudades de Estados Unidos. No es únicamente para hacer deporte o para salir los domingos, sino que puede ser un medio potable para trasladarlos también. Bueno, yo tengo un vestido. ¿Vos te lo ponés? ¿Con papel reciclado? Sí, me lo pongo. Yo me animo a todo. El otro día pasé por una vidriera un vestido de fiesta espectacular hecho con preservativos, chicos. ¿Te pondría eso? No se puede creer. ¿Dicimos sí a reciclar? Totalmente, sí al reciclado. No se puede creer.